Música ¿Son negros esos o qué son? No, no ¿Qué son? Hágate un mal para abajo hermanita ¿Qué son esos? ¿Son negros? No ¿No los ven? Les agradecemos que el presidente borró Usted menos el dueño Porque está entre juicios en su corazón Sáquense los prejuicios Sáquense los ¡Freedom! ¡Es freedom! ¡Es salvación! ¡Es un caballero! ¡Es un real respaldo! ¡Mirre pato! ¡Aleluya! ¡Mirre pato! ¡Mirre pato! Y tómate su cara Esto está sucediendo Quiero leer una foto Porque este video ¡Dios, josé! ¡Mirre pato! ¡Mirre pato! ¡Mirre pato! CC por Antarctica Films Argentina